Historias de Tata Mundo. De Fabián Dobles. El responso. Lucio estaba ya de recuerdos e historias el tablón con cuatro patas donde Tata Mundo se esparrancaba a mascarse la breva y fumarse sus puros cuando le tocó su día al cuento del responso. Se había vestido la noche de luto rígido y el viento había se quedado descansando en el camino. Nos rodeaba un silencio copioso de aquellos que a Tata Mundo le agradaban y lo volvían hablador. Hablar se puso el viejo. Así na como esta fue la noche cuando Tata Cura me llevó con él al cementerio. Aunque algo manganzón ya era yo monaguillo por entonces y ese día don Francisco había amanecido agrio de genio. Apenas si medio probó bocado en el almuerzo y sorbió una taza de sopa en la comida. Dijo el rosario de la tarde nervioso y exasperado y se la pasó vertiendo sobre acólitos y familiares un chorro de mal humor nada habitual en él. Usted se trae abejón en el buche, le dijo el sacristán cuando lo ayudaba a quitársela sobrepelliz. ¿Qué le pasa, don Francisco? Nada, nada, fue la respuesta, pero luego guiñándome una seña disimulada a mí, que sabe Dios por qué era el monaguillo más de su confianza, me dio a entender que lo esperase a la salida de la iglesia. Allí me preguntó que si estaba yo dispuesto a ayudarlo en algo que se proponía terminar esa noche en el panteón y como le respondiera que claro que sí, me hizo mil recomendaciones para que no se lo fuera a decir a nadie. Vivía yo en casa de unas tías algo duras de sueño y no me costó mucho escurrirme de ellas sin meter ruido. A eso de las once íbamos los dos por la carretera que se deslizaba hacia el cercano barrio de San Jerónimo, abriéndonos vereda por entre la oscuridad con la vieja linterna del cura. Todo dormía. Los cafetales, los potreros, las vacas que adivinábamos echadas a la vera del camino. Sólo algún perro bostezaba a ladrido sintiéndonos pasar y los cuyeos salpimentaban aquí y allá el ancho silencio nocturno. A mí la espalda me brincaba como un animal del miedo. Pero a esa edad uno se las medio da de hombrecito y le echaba siete nudos a mi frío para que las quijadas no me temblaran más de la cuenta. Sin embargo, ustedes adivinarán que cuando entramos en el cementerio lo menos que hacían mis dientes era sonar como matracas. Por entre bóvedas blanquecinas caminamos y por entre blanquinegros matones de margaritas hasta parar frente a una tumba algo más grande que las demás donde yo desenvolví el paquete en que traía los ornamentos para la ceremonia. Requiena eternam donae, domine, recitó gutural el padre Francisco. Et lux perpetua luceatei, contestó esta persona con voz más que de susto. Y siguió el responso adelante. Al llegar al inicio del paternoster, Tata cura hincó la rodilla en tierra, cosa fuera de liturgia y harto fatigosa para sus carnes, que fama tenían de bien comidas y servidas en mesa de casa cural. Esta vez se sentía muy con aquello, devoto y lleno de unción como cualquier cura novato, tanto que al aspergiar el agua bendita la vació toda, hasta verse seguro de haber humedecido y santificado por completo la tumba. Y como si los latines le hubieran sabido a rancio, para más seguridad todavía añadió en español al terminar el responso. Que descansés, de veras, en paz, ñorevaristo, santiguándose una vez tras otra y mirando a ver si quedaba agua bendita. Mas no habiéndola ya, se dio por satisfecho y comenzó a desvestirse el paramento ceremonial. A peso, mundo, a peso, muchacho, el que me he limpiado de encima, agregó mientras yo envolvía los trapos litúrgicos. Echamos a andar, sigilosos, ahora, de vuelta al centro del cantón. ¿Qué entierrazo fue el de este hombre?, comentaba Tatacura, contento y reflorecido. ¿Recordás? Todito del cantón se dejó venir. Pero yo esa vez no podía rezarle de verdad ni un humilde requiescat impache. Señor, qué modo de morirse, y qué difícil para mí traerlo a enterrar en paz conmigo y con el difunto. Mientras hacía el ritual, por dentro me hormigueaban dudas grandes como toronjas. Oígame esto, muchacho. El diablo lo agarra a veces a uno por su cuenta, por más cura que sea. Ajá, ajá, ¿saben ustedes por qué las toronjas? Porque al cura el día del entierro le había sido imposible concentrarse en el oficio, por un viejo tiquismiquis que con ñorevaristo había tenido cuando éste vivía, y de seguro que entre la muchedumbre de sombreros y chalinas que rodeaban el ataúd escuchaba abejones y zumbidos mientras ceremoniaba que a él debe de habersele antojado que decían. Lo mató la fatalidad. La cruceta le rebotó en la bola inflada y el filo le partió la frente en dos. Qué lástima, era un buen hombre. Muchos favores le debía el barrio. Pues a saber, la verdad es que más le hubiera valido no ser tan Alejandro en puño y dar el terreno para la plaza y la iglesia. De todos modos, los muchachos se le metían al potrerillo y aunque no lo quisiera jugaban allí y le apaleaban el café tal. ¿No te acordás cuando llegó de pronto y se puso como un loco a pegar alaridos y patadas, aquella vez que le acertaron en la cabeza el bolazo que lo tumbó redondo al suelo? Y Tata Cura, mientras Agua Benditazo iba y Agua Benditazo venía, pensaba en otra tarde en que llegó a convencer a ñorevaristo. Pero si es poca cosa, ñorcito. El potrero más media manzana de café. Total, nada, para usted que tiene tanto por la gracia de Dios. Tan pudiente y tan cristiano, y viéndose en unas matillas de café. San Jerónimo necesita ese terreno y los muchachos plaza de juegos. Nonis, padrecito. En cualquiera otra parte sí, pero allí, mire, habría que sacrificar su poco de café tal, y eso sí que no. Si quiere la tira de potrero que da a la calle, bueno, pero café tal no. Y a él se le figuraba que, a la sazón, el cadáver del ñor era lo que hablaba y hasta lo oía repetir. No, don Francisco, haya otros que arranquen el café tal. Yo siembro cafecito y no permito que se pierda. En otro lugar, como le digo, todo lo que quiera. Pero hombre, si es que la plaza y la ermita no caben en esa faja. La plazoleta y el terreno para la iglesia cogerían algo de café tal, es verdad, pero muy poca cosa, muy poca cosa. Y nada. El cura había tenido que despedirse sin doblegar la terquedad del gamonal, murmurando para sí que al hombre la avaricia lo dominaba, tan mohino y disgustado que hasta le venía sabiendo a Dulce el que los muchachos le tuvieran añorebaristo el maldito cafetalillo todo dado a Satanás a punta de bolazos. No hay caso, pensaba, duro y terco como el reuma de mi abuela. ¿Cómo quiere que edifiquemos ermita en otro sitio, si ese es el mismo centro del barrio? Y las conversaciones mudas de los cementerios, esas que nadie pronuncia y todo el mundo escucha alrededor de los parientes que lloran, continuaban atarantándolo al punto que seguía pidiendo a borbollones de latín por el descanso eterno de aquella alma avariciosa, vino por el cafetal, ¿ah todavía no le han contado? Sí, corriendo, como siempre, hecho un loco. ¿Qué, no sabía que esta vez traía la cruceta? No se sabe con qué intención. Fue que alguno pateó la pelota tan fuerte que vino a caer cerca de donde el viejo estaba. No, no fue intencional. El chacalín ese no había visto al ñor. Le puso la bola en bandeja de plata. Él se le fue encima bufando y pretendió partirla por la mitad con la cruceta, pero la maldita rebotó cuando, agachado sobre el balón, quiso darle de firme. Asina se mató, ¿quién, ñorevaristo? ¿Qué va a ser? Se cayó al trompicar con la bola. Pegó la cabeza en un pico de piedra. Si yo lo vide, yo estaba cerca. Fue como dice Doña Pura. Fue con la cruceta, al rebotar en el cuero, aquí, entre nos, no cree usted que el mismo diablo, qué sé yo, hay casualidades raras, como por dedo de Dios. Creo que es el primer cristiano que muere en el mundo de ese modo tan ocurrente. Mire que caerse y ensartarse la cruceta en el corazón como hilo en ojo de aguja. Pero, ¿qué dice? Si asina no sucedió la cosa. Fue que alguien le dio con la bola en la cruceta, que él tenía levantada cerca de su cabeza, amenazando, cuando. La verdad, mijitos, que nadie sabía de fijo cómo se las había mandado estirar la pata ñorevaristo. Había sido un accidente muy extraño. Y don Francisco, de seguro que por su parte se decía. La divina providencia, la divina providencia, por más que la conciencia se le hiciera una enredazón de mecates, pues al fin y al cabo dar por condenado a un difunto tenía que ser un negro pecado, cuanto más y se es cura y se está orando por la tranquilidad de su ánima. En pero, el travieso pensamiento le regresaba para torturarlo de nuevo. Los altos e inescrutables designios de la altura. Él no quería dar para plaza donde jugaran ni ermita donde se alabara al Señor, y aquí le tenéis, aquí le tenéis tieso y amortajado. No, ¿qué va a ser? Ese día Tata, cura no rezó con devoción, el responso. La pobre alma de ñorevaristo, con tan mal abogado, debió de andar muy apurada en lo de San Pedro y sus tremendas llaves. Muy empecatado debía de sentirse el curita porque casi que venía confesándose conmigo, apenas un mozalbete ignorante y medio alelado con toda aquella historia, pues mucho de lo que les cuento me fue diciendo por el camino. El resto me lo acabé de colegir yo luego que fui creciendo y mejorando de entendederas. Y es que, por lo que se verá, lo negro se había tornado a blanco y lo turbio saltado a claro por una simple, aunque muy platuda circunstancia. Y aquí la vocecilla de Tata Mundo se hizo la uicuda y malintencionada. A eso de la una, veníamos acercándonos a la casa cural. Entra para que leas lo que me escribe el licenciado Vargas, exclamó el padre ya en la puerta, sacudiéndose el polvo de sus zapatos redondos de cura de pueblo. Bendito sea el Señor, en su testamento, el viejo deja al pueblo de San Jerónimo, allí, donde yo quería, donde le entregó su bendita alma a Dios, lo de la plaza y lo de la iglesia, y además, una buena cantidad de plata. Ya se ve, él me lo había dicho aquella vez. Yo no corto ni una mata de café. Haya otros que lo hagan. Francamente no acabo de comprender bien la ocurrencia de Ñor Evaristo, en todo caso, caray, y Tata cura se restregó las manos, eufórico y sonriente como un niño Dios, que sermonazo, mundillo, que sermonazo el de mañana domingo. Plaza, ermita, y cincuenta mil pesos para empezar los trabajos. Este hombre era un santo. Y ahora es un ángel más en los cielos. Y de inmediato, amenazándome con su dedo consagrado y casi hablándome al oído. Y ya sabes, muchacho, ni una palabra de todo esto. Dios dirá si pequé aquel día, pero no quiero que algún feligrés malicioso vaya a imaginar que andábamos vos y yo haciendo alguna barbaridad en el cementerio. El detalle. Íbamos con Tatamundo una noche, atravesando la cima del monte del aguacate, el viejo en su trotón rosillo, y nosotros enorquetados de a dos en dos en los lomos de la lucero y la lunanca, cuando al abuelo se le ocurrió apearse en casa de unos conocidos, dijo el que para dejarles un saludo, aunque yo creo que por descansar el cuerpo y calentar la sangre, que todos traíamos helada por el frío de la altura, cuanto más el viejo, que ya no estaba como para hacer jornadas de largo alcance. Y esta iba ya por las cuatro horas. Nos tenía moridos y nos había abierto una hambre de pobres. No bien habíamos desmontado, cuando se apareció por ahí el dueño de la casa, quien nos pasó adelante y nos presentó a su familia. A poco más, dábamos en el clavo con lo que se traía Tatamundo guardado, y era que allí se daba buena la cususa montañera, de esa que pocas veces suele saborearse. ¿Qué no sabía Tatamundo? Por eso se había apeado, claro que sí, el viejo goloso. Allí nos quedamos esteando. Íbamos hacia San Mateo, pero a él le gustó la cosa y la noche, se la duró entre los horcones de aquella familia, ni qué decir que alrededor de un poco de sueño, otro poco de chirrite, y mucho de sus cuentos y sus historias. A mí, que ya iba para mayorcito, me dejó cobijarme en su alero y hasta me permitió bajar por mi inocentón gaznate dos orvos de contrabando, que sentí como si fueran brasas y me subieron bien pronto a ramas altas. Sabe, dijo el viejo aquel contrabandista del aguacate, que su guarito no está mal. Ya me lo habían afamado, y no deja de recordarme el que mi compadre Encarnación hacía cuando joven. Pocas cususas he probado como la que solía sacar mi compadre, allá por los nortes de Alajuela. Viera usted qué hombre mañoso el tal Encarnación. Ya iba para muchas ocasiones que los guardas fiscales caían por aquellos lugares a la busca de contrabandistas, que allí abundaban, y nada que pesquisaban de firme. En aquel pueblo de cada dos familias, una vivía del negocito, pues el monte quedaba a un corto tirón de caites, la caña se daba gustosa, y había tradición guaristolera por todo el contorno. El que no chirriteaba destilando, chirriteaba vendiendo o chirriteaba garganteando. Hasta Heredia y Alajuela iba de regadío el producto, tan bueno para beber como para una fricción de nuca o de espalá. Ya pueden imaginarse el dolor de cabeza que el gobierno se tenía con esos tráficos prohibidos, y a quien más puntería le habían puesto era, naturalmente, a mi compadre Encarnación, por lo sonado de su chirrite. Y nada que hacer con él. Cuando le caían, no le encontraban ni pizca de cuerpo del delito. Como si mi compadre fuera un tonto. Allá ellos se tenían su telégrafo. Apenas los primeros ojos miraban el par de rucos con el par de guardas asomar en el puente del bajo, las primeras piernas salían de estampía monte arriba, veredeando, y allá te iba el primer silbido fuerte. Oídos alerta recibían el aviso, y las segundas piernas se disparaban trillo adentro, silbido segundo, otros oídos bien listos, otra carrera por entre cercados y más gente avisada. A campo traviesa, de casa en casa, de peligro en peligro. Y usted esconde, usted en tierra, usted se las pinta para la montaña. Los pobres guardas, ni que intentar nada, como juntar agua con las puras manos, como parar el viento con los dedos. Hombre, así y todo, va y un día cogen a mi compadre con las tierrosas en la masa. Cuando algo está escrito, ni el más vivo se libra, y de allí fue como a encarnación le apañaron la garrafa ni más ni menos que yenecitica del más legítimo y transparente de los contrabandos. ¿Qué cómo fue? Sencillo. Naide avisó. Al hombre del bajo la mujer le estaba echando al mundo un crío, y había mandado la familia menuda a casa de parientes, y la familia grande, con él a la cabeza, a trabajar el parto. El único que se percató fue el perro, que por cierto ladró como endemoniado, y hasta salió con el rabo parado monte arriba a ladrar el aviso. Mas el perro no sabía silbar, no hubo quien para entenderle. Al compadre lo agarraron, lo que se llama con los pantalones hechos una rodaja en el suelo, y todo al viento. Y usted se viene con nosotros para la capital. Caramba, hubieran visto al hombre cabeceando fuerte, con todos los esos de punta, viendo a ver por dónde se me le abría un huequito para salirse escabullido. Pero ¿de dónde le iba a llegar salvación? Y mire qué encarnación sabía ser mañoso, y labioso, y resbaladizo. Lo único que se le ocurrió fue salir con lo de siempre. Hombre, sargento, usted está equivocado. Esto no es kususa. Es guaro de la pura fábrica nacional. Te conozco mosco, fue la respuesta. Pídale con la necedad de encarnación. No, si es en serio, sargento. Échele una olidita. Mírala, y le hizo el sargento la seña malcriada. El raso que lo acompañaba, como quien no quiere la cosa, destapó la garrafa y olió con toda gana. ¿Qué le decís? Preguntó el rayado. Chirrite, y del fuerte. Pero compadre para necio no tenía compañero. Dele que dele con la majadería. Eso, chirrite, y del de encarnación vadilla. Nunca. Uh, yo hace años que no lo fabrico, pero cuando tenía saca no era una saca cualquiera. Mi guarito era de los que hacen ver ángeles y serafines. No eso. Les digo que eso es guaro de la nacional. Huélalo, mi sargento. Y el sargento acabó por meterle su gran olida. Y aquí fue, mis queridos amigos, aquí fue donde el compadre que, les digo, se fijó en un detalle. Y allí sí que los esos se le pusieron grifos, y el alma maliciosa, y los dedos, yema con yema, a manosearse unos con otros. No sabía cómo, pero comenzaba a espiar un lejano portillo por donde escurrirse. El sargento le ordenó, más convencido que nunca. Abreviese y jale. La mujer le alcanzó la chaqueta, le lió y metió en las alforjas unas tortillas con algo de carne, para él y para los otros, y a poco ya venían los tres bajando a caballo por mitad de la barriada. Y encarnación recordando el detalle, reviendo para sus adentros al sargento, pasándose la lenguota por el labio de abajo cuando olió el pico de la garrafa. A este le gusta, no hay duda. Y de nuevo, no sabía cómo, por más que quería saberlo, más sentía que por allí se le habría de caer alguna cerca para salirse del atollijo en que se hallaba. Cómo enredarlo, cómo hacerlo caer en la tentación. A diablo de compadre. De un modo y de otro, trató de volver al mismo punto con el hombre, para picarle la gana, aunque éste parecía ser de puro mollejón. Mientras más quería Vadilla meterle de filo con el cuento de la ricura de su guarito, el que él antes, hacía muchos años, destilaba con una receta especial, más lo mellaba el otro con su aparente indiferencia, por lo que el contrabandista o se callaba o terminaba platicando de otra cosa, pero siempre estudiando a hurtadillas los visajes del sargento. Y así llegaron a la jefatura política del cantón. Aquí Tatamundo, echándose una risa, dijo que a él platicar de estas cosas le entusiasmaba la sed, y apartándose con la manota los entorchados de su bigote, vació de un trago una buena porción de la botella alrededor de la cual lo escuchábamos. Poniéndome la mano en el hombro, me dio por segunda vez a probar, al punto que decía, sentencioso. Eso sí, sepan ustedes que el guarito se puede y debe tomar cuando uno le puede a él, porque si el guaro le puede a uno, pejes muertos trae el río. Esto era lo que encarnación cabalmente se había olido con el sargento, que era de los que el guaro llevaba debajo, aunque ahora anduviese, de guarda, como ladrón con las llaves. Ya les he dicho que el compadre calzaba así ojos para observar y así narices para ventear las buenas coyunturas, y, por más que aún continuaba ignorando la manera, cada vez se le crecía un poquito más la esperanza de poder librarse. Cuando vio que, por ser ya de noche, no pasarían hoy del cantón, se dijo a hervir con mayor fuego el caldo gris de su cerebro, que hasta que le echaba chispas. Usó su mejor labia con el jefe político, y no lo encerraron en la cárcel, sino que le permitieron quedarse a roncar con los dos guardas en la oficina de la jefatura. Ya para entonces estos estaban hasta cierto punto de su parte, porque se los había venido ganando con sus pláticas y ocurrencias del camino, por lo que consintieron de buen grado en tenerlo con ellos. Uno no podría decir que ya compadre Encarnación hubiera tejido su telaraña. Se me hace, sin embargo, que para entonces medio la había tramado. Uh, miren que sí, estaba diciendo cuando llegó por allí de curioso el policía Panfilo Artavia, allá de su mismo pueblo, el guarito que yo hacía era como de virtud. Al bueno lo hacía más bueno, y al malo, pues lo hacía menos malo. Ángeles y serafines decían santo, 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 cuando uno lo bebía. Ese, y señalaba, la garrafa, ese no sirve para nada. El mío se le iba subiendo a uno poquito a poquito, como flores por la nuque, como leche de mujer por el pecho, y los brazos y las canillas. Y un cielito lindo en los ojos de la persona se formaba. Y el techo de la cabeza se hacía más alto, más alto, más alto. Si hasta de la capital venían algunos a mercarlo. Medicinal, decían, bueno para frotaciones. Las muchachas de Heredia lo llevaban, dicen que para untárselo en el cutis. ¿Verdad que sí, Panfilo? Hombre, encarnación, no me comprometas. No, si vos sabés que yo hace tiempo dejé eso. Ya verán estos cómo están perdiendo el tiempo. Apenas lleguemos a San José y examinen esa carajada, me van a soltar. Achará día a este que pierden. Y volviéndose al sargento. ¿O es que usted conoce poco de licores? Mire que confundir lo bueno con lo malo. Fíjate, Panfilo, que allá se lo di a oler y sigue en sus cinco que es que es Cususa. Vos, ¿qué sabes? Metele la nariz para que veas que es pura fábrica y le cerró un ojo. El policía lo olió. Se hizo el dudoso. Meneó como a lo tonto la cabeza. Fue más allá. Destapó y cercenó un trago. Escupió. Pues, yo diría que no parece Cususa. ¿Lo ve, sargento? Este, para entonces, estaba haciendo de tripas corazón. Con todo descaro, se pasaba la lengua en redondo por boca y bigotes. Pruebo, sargento. Se aseguró timidón el raso. Pues, probá, sí querés. Hum, rezongó vanidoso. ¿Quién dice que yo no entiendo? Y así que el raso cayó, agarró por su cuenta el botellón para apearle de un tirón su buena cuarta. Para prueba quedaba bastante, pues el recipiente era de los panzones. Por mientras, compadre Encarnación hacía como que miraba a otra parte, con vientos de pura indiferencia. Como quien no le pregunta a Naide. ¿Qué dicen? Fábrica nacional, ¿verdad? Silencio. Para mí que en el magín del sargento soplaban vientos encontrados. Si decía que no, se le cerraba el camino para el segundo. Si decía que sí, ¿en qué quedaba la cosa con el preso y con el jefe político y con todo el mundo? Siguió callado, y de esta suave manera, ahora, la tentación corriéndole por toda la sangre, dio tiempo al segundo trago. Echá para ver, dijo por fin. No estoy todavía seguro. Y Luglu, bajó por su garganta el segundo duende, que en compañía del primero se le fue a travesearle el cuerpo y el ánima. El policía se autorizó también, y el raso, en un descuido, subió a su vez al segundo cielo. Y mi compadre, azuzando, achará, para que hubiera sido del que yo hacía. A estas horas estarían los amigos cantando el alabado en compañía de los ángeles y los querubines y las potencias celestiales. Yo me acuerdo que había músicos de heredia que lo llevaban para componer sus mejores piezas, y poetas de Alajuela que no hacían verso bueno si no era inspirados con el aguardiente de encarnación vadilla. ¿Me permite, sargento? A mí también un poquito, así, con cuidado, no me cae mal, aunque sea de esta cochinada. A más no haber. No, hombre. ¿Cómo se le ocurre? Usted barreó y volvió a ver la garrafa, pensando que aún le restaban tres cuartas partes y que ya habría para otra chúpada. Como ahora aquí, contó luego Tatamundo, que estamos algo elevados. Allí las tres autoridades comenzaron a alzárseme en peso, a sentirse importantes, a ponerse cada uno por las nubes, y, quién más, quién menos, cada cual se apretó su par de buchadas más, se contó alguna historieta colorada, va y viene un risotón, va y viene un abrazo, va y no viene, otro trago, siempre, por supuesto, el último, porque el sargento, cada vez más podido por el guaro, no dejaba de mirar la garrafilla cuidando la prueba. Ustedes estarán seguros, como yo, de que no hubo un momento en que el hombre dudara de que aquello era chirrite. Pero, ¿qué chirrite? Bien lo sabía mi compadre encarnación, que allí estaba también, aunque muy sobrio, metiendo leña en el fogón a punta de abrazos, y tragando tiempo, tragando pacientemente, a la espera del portillo. A portillo más duro, por nada que se le aparecía. Él se la tenía jurada a la garrafa, mas el sargento la había apercollado y de dónde qué se separaba de ella. Está tarda la cosa, se decía el compadre al ver que aquel le medía con los ojos el contenido de cuando en cuando. Y el contenido, amigos míos, significaba para mi pariente un año y más de encerrona. No había modo de que la garrafa diese la postrera, todavía se le veía la raya a poco menos de la mitad. Abría el reloj de la iglesia trepado la manilla hasta las diez, cuando al jefe político, que medio dormido iba para su casa, le llegó ruido de voces desde la jefatura y fue a ver qué sonajeaba por allá. Lo que miró no le agradó ni poco ni mucho. Sentados en el suelo, su policía, el preso y el sargento jugaban a los dados gallos de tortilla de los que Encarnación traía en su alforja, en tanto que el raso, garrafa en alto y jeta en ristre, mamaba de la botella en momentos en que el sargento le carraspeaba entre risas. Huevón, deje eso, que nos vamos a quedar sin cuerpo del delito. Allí se armó turno con bombetas, sermón de Semana Santa y procesión con Cruz Alta. El sermón lo dijo el jefe político y la Cruz Alta la levantó el sargento sacando su cruceta y amenazando a todo el mundo, mientras vociferaba que a él no lo mandaba Naide sino su mayor en San José y que no iba a ser un jefe politiquillo cualquiera quien lo viniera a maltratar. Su raso se le puso a la par cuando Pánfilo corrió de pelotero a hacerle segunda a su jefe y allí habría llegado la sangre al río si no hubiese sido por la ocurrencia de mi compadre Encarnación. La ocurrencia, digo y digo mal, porque ustedes verán cómo la cosa no se le ocurrió allí. Era la que, ignorando cómo terminaría, pero casi, casi sabiéndola, había estado visando desde que avistó el detalle de la lengua golosa del sargento. Y fue que en menos que se aparece el diablo, pegó brinco y de una feroz patada acabó con la garrafa y derramó por toda la jefatura el guaro que quedaba. Hubo sangre, es cierto, pero no mucha, la que le reventó al hombre en el dedo gordo del pie, que se cortó todo en los vidrios del botellón quebrado. Con eso el pleito no pasó a más, le cobraron cualquier cosa de multa a mi compadre por irrespeto a la autoridad, y al siguiente día, gafo apenas de la pata más no de su libertad, iba de vuelta para sus montes y con él Pánfilo, en ancas de la bestia. Le habían dado de baja. Y fue y le dijo mi compadre Encarnación cuando lo dejó en el bajillo del puente. Hombre, Pánfilo. Y eso que era guaro de la fábrica. ¿Qué tal si hubiera sido del mío? Y se rieron, mientras Encarnación cerraba un ojo. El rezador. Y dijo Tatamundo. ¿Quién lo iba a creer? Fue el rezador el de la ocurrencia aquella, sí que lo fue. Y me dio mucho que pensar. A mí me puso claro cómo es de oscuro el ánimo del hombre, pues de palote seco puede en vez de salir agua, como agua salió mucha aquella vez del rezador de San Jerónimo. Este era un cuarentón feucho y triste. De velas de difunto y rosarios de niño Dios vivía, porque para eso había nacido al parecer el hombre. Yo estuve en aquel rezo. Aunque a Felipe Ramírez le hubiera gustado pagar oración con llanto, el rezador cobraba algo caro, así que se acordó con él para que solamente le rezara sencillo a la difunta. Y hasta le pidió rebaja. Ustedes saben que el ataúd, que la mistela, que las misas, que el mismo entierro, todo eso cuesta sus reales. Y el rezador, que en esto tenía fama de estimarse a sí mismo y no aflojar, por aquello de no dañarse la categoría, esta vez dijo agua va, y que le pagase lo que pudiera. A mí, este hombrecillo taciturno, siempre me había caído como tropezón en un dedo. Sería por lo negro de su oficio. Comía de muertos. No bien entraba al rezo, se nacía como una fuente el hombre, y a chorrear se ha dicho oraciones, fórmulas y enredijos, y todo el mundo a seguirlo, y hasta a reírle las gracias, que de cuando en cuando entremetía por ahí como quien no quiere la cosa, y que, ya se ve, las gentes celebraban tanto. Hombre, si hasta en los duelos salía con su gracejada. A mí, me parecía muy hereje su modo de rezar, y de dónde que, me calzaba la persona. Pero aquella noche, parecía que estaba tomando en serio la rezadera. Sería porque el duelo era de los sonados. La muerte había sido muy sentida en todo el vecindario. Cuando una mujer entera, apenas con un crío, con marido cumplido y empeñoso, de pronto se nos apaga como candila al que se le acaba el aceite. Hombre, si es cierto, el golpe llega a lo hondo, y lo menos saca lágrimas a hasta los primos terceros. No que hubiera sido muy bonita y de poner en altar la María, mas y todo lo honrada que ustedes pidan, y todo lo hacendosa y de buena familia. Hasta yo estaba medio apretado de garganta, no digo que lagrimeando, pero sí tocado de fuerte sentimiento. Hombre, va y de pronto comienza el rezador a rezar alto y desentonado, y todos a fijarse en él como sorprendidos, pues su manera no parecía latrillada y conocida en velas de paga sencilla. Y a poco, más se nos suelta el fulano a llorar con lo más escogido y plantado de su llanto. Yo vi cuando Felipe se levantó del rincón donde había estado hecho un ovillo de sentido que se hallaba, y se acercó al rezador para decirle. Hombre, Jesús, esto no es lo convenido. Yo no puedo pagar rezo con lloro. Pero el rezador seguía voceando más alto y lagrimeando más fuerte, como si el asunto no fuera con él. Noté lo embarazado que se encontraba Felipe. Y como éramos amigos, ya yo encorajinado con el rezador, me le arrimé y lo sornagué de un brazo. Hacía rato que el hombre estaba aprovechándose de la ocasión para aumentar el estipendio. Oiga, Jesús, deje eso. Felipe no quiere llanto. Y fue, y el hombre me volvió a ver con toda la cara mojada y la nariz enrojecida, cerró los ojos y me dijo. No le hace, es que no puedo. Ajá, el rezador que manejaba a su antojo el llanto no podía hoy parar las lágrimas. ¿Adivinan ustedes? Uno de aquellos días amanecieron sobre el lomo de tierra bajo el que habían enterrado a María, dos coronas y un gran ramo de varitas de San José. Yo estoy seguro de que le costaron al rezador exactamente lo mismo que le pagó Felipe Ramírez por rezar en la vela de su esposa, aunque, solo yo lo supe, porque solo Tatamundo le espió la cara y vio que el corazón se le estaba derritiendo al rezador cuando le respondió. No le hace. El trueque. Aquella tarde le dio a Tatamundo por hacer recuerdos, a los que era tan como viejo ablantín inclinado y pasando a brincos de saltamonte de uno en otro, vino finalmente a caer en dos ya afinados parientes que allá en sus tiempos mozos había conocido. Por ahí dicen a menudo, gruñó pensativo mientras a nosotros se nos caía la baba escuchándolo, que nadie sabe para quién trabaja y yo me ando temiendo mucho que eso está equivocado. Más bien me quedo con aquello de que el que la hace la paga, pues al fin y al cabo uno vive y se joroba para recoger cosecha, aunque en veces la cosecha la levanten otros por uno, que es, como bien lo veremos, otro modo de cosecharse uno mismo. Si no, aquí está la historia de mi primo Remigio y mi primo Gabriel, hijos de tía Francisca, la que fue casada con tío Rubén Fuentes. Uf, ya va para 40 años que pasó esta historia y a mí nunca se me olvida porque es una de las cosas que más pensamientos me han hecho ordeñar de mis sesos. Gabriel y Remigio eran de los menores y aunque no gemelos, le salieron a mi tía muy parecidos de cuerpo y de cara. Yo no me acuerdo ya quién de los dos era mayor, pero sí que el uno vino enseguida del otro y que desde Chacalines, que ni que lo hubieran apostado, si el mayor jalaba para acá, el menor tiraba para allá y cuando éste decía que sí, aquel, de seguro, que no. Y a medida que fueron creciendo, por éstas que en mi vida supe de dos mamulones que tuvieran ánimas ni humores más diferentes. Remigio, quien por lo visto nació buey manso y bueno para el yugo, desde Chacalín dio muestras de mucho empeño para ayudarle a tío Rubén en las labores del campo y Asina aprendió a defenderse con su machete y su pala, en tanto que mi primo Gabriel, más avisado y mañoso, siempre andaba a la zafada, ya monteando, ya por la línea, ya en la capital, buscando vida en trabajos que nadie sabía. Hombre, y lo cierto es que mientras Remigio la pasaba pobre, Gabriel a veces nos enseñaba así fajo, que, bueno, no le calentaba mucho los bolsillos porque como le entraban las platas a Asina, se le lavaban de fácil. Buen guitarrista, mejor bebedor y excelente para la cutacha, a nosotros nos daba cólera ver cómo nos quitaba las novias, nos ganaba a las trompadas y a zampar tragos, ni para qué, cuando no nos dejaba molidos y bien almadiados, en tanto que a él ni goma le había de agarrar, señor, y por eso mismo han de creer que le caía bien a todo el mundo. El muy demonio se las amañaba de manera que no había quien no votara por él. Lo que yo llamo un fulano con el costal siempre lleno y regándosele, como a ciertas mujeres, las ubres. Que la llevaba suave el hombre, la llevaba. Uh, me acuerdo bien de lo orgulloso que este viejo tatamundo se ponía cuando alguien le preguntaba si Gabriel Fuentes era su primo. Se me aguaba la jeta de gusto respondiendo que éramos parientes. Tatamundo se aflojó el nudo del pañuelo, aireándose un poco la garganta, y luego siguió con su primo Remigio. Primo Gabriel se había ido del lugar hacía dos años largos, cuando primo Remigio echó patas para el guanacaste con una su mujer con la que nunca supe si se juntó o se casó con todo y padre. A filo de cuchillo, de lujar palas en los cafetales y hacerse un arco sobre las cementeras, el hombre había conseguido juntar su manadilla de pesos, y ya la mujer con su primera panza, arreó con ellos y con ella para allá dizque a una tierra que había conseguido barata. Tenía también su vaca y un caballo, y llenando año con año y sudor sobre sudor sus diez buenos sacos de paciencia, ¿lo adivinan ustedes? Primo Remigio se salió con la suya. Hizo finca, construyó rancho y echó al mundo cinco descendencias, dos machos y tres mujeres. Así, rodeado de unas vacas, buen número de gallinas, su par de yuntas de bueyes y algunas manzanas de maíz y frijoles, me lo vine a encontrar por aquellos años un día que me fui de Sácalas Allende en la cordillera y estuve temporando en su rancho. Me acuerdo que le pregunté. Hombre, Remigio, ¿y qué ha sabido últimamente de Gabriel? Poca cosa, como siempre. Creo que aún está por la línea. Ese Juan Tarantas no se halla si no es brincando de aquí para allá y yendo de una cosa en otra. A mí me contaron, le dije que es que se había metido a contratista de madera, allá por guápiles, entiendo que para una compañía de machos, de esos que siembran el banano. Pues a saber, frunció la trompa Remigio. Ya ves, mundo, y no ha hecho nada Gabriel. Ni sienta cabeza, ni cuaja familia. Porque la Mercedes, aquella con quien andaba el año pasado, supe que se le aventó con otro. Y él seguro muerto de risa. Pero hijos, esos sí que los ha dejado sembrados por aquí y por allá. No digo yo que sembrados. Destorrentados, carajo. Ustedes como que no se llevan, ¿verdad, Remigio? ¿Qué te dijera? Quizá que no. Pero nos queremos. Son hermanos y tan parecidos de físico. Eso hablamos de Gabriel cuando nos vimos. Yo seguí mi camino, y ellos, como verán ustedes, también. Meses habrían pasado cuando llegó al maizal la mayorcita de Remigio a avisarle que en la casa estaba el tío Gabriel. Remigio volteó los ojos, como extrañado, y en tres o cuatro caitazos se puso en el rancho y ya estaba abrazando a su hermano y preguntándole mil cosas. Gabriel, por lo común hablador y comunicativo, apenas si medio respondía. No era el mismo. Claro, traía su buen gallo tapado y así de grande. Alando aparte a Remigio, de buenas a primeras, se confesó con él. Mira, ando huyendo. Me cagué en uno. Remigio cambió de semblante, de ojos, de boca, hasta de orejas, que se le pusieron coloradas. Remigio tomaba las cosas en serio. Las sufría con todo su pecho, se hacía cargo de ellas. Mientras estuvo nublado, no acertó a hallarles trillo a las palabras. Luego que se le limpió un poco la cara y pudo echarse al hombro la carga de la impresión tan fea que acababa de recibir, preguntó cómo había estado el asunto. Vos conociste a Lorenzo Víquez. Como era hombre de cuidado, y yo no soy ningún flojo, nos teníamos respeto, ¿entendés? Él también se había metido a contratista de maderas y tenía su trabajadero cerca de donde estaba Misaka. Él manejaba hombres y yo manejaba hombres. Por eso habíamos marcado de acuerdo una línea de palos que dividía mi parcela de la suya. La vaina fue cuando llegamos a los palos señalados, que yo hacía propios, y él también. A bárbaros, y habiendo tantos. Entortarse por malditos unos palos. No, Migio, la madera no era la cosa. Pero, vos sabés, él tenía hombres que mandaba, y yo mandaba a mis hombres. Me estaban viendo. A él, los suyos también lo estaban viendo. La cosa así na cambiaba. Tal vez, si hubiéramos estado solos, pues, o yo se los largo, o él me los deja. Total, uno que otro laurel, y los más puros ojoches de poco valor. Pero había que mantener la autoridad, la pura tuerce. Nos apañamos. ¿A machete? Ajá, y limpiamente. Lo enterraron allí mismo, en la montaña. Pero no faltó un lenguón y, te persiguen. No creo que sea para tanto, por aquí, está lejos. Pero me han encausado. A Remigio le dolía con Escozor saber que su hermano debía ahora una muerte. Pensó tirarle encima una estiva de palabras duras y reconvenciones que lo hirieran, que lo maltrataran, que lo hicieran sentirse infeliz y culpable. Mas no lo pudo. Vio que su hermano estaba hecho de otras razones, formado con otra clase de sesos y otros sentimientos que los suyos, y apenas le agregó. Quédate aquí, si querés. Trabajo sobra, y hay que comer. Gabriel, pensando para sí que se quedaría apenas lo indispensable, tan largo como hubiera peligro, y tan corto como encontrase algún portillo por donde saltar de nuevo a su vida libre y despreocupada de siempre, sonrió agradecido a Remigio, y en los días que siguieron, se mandó a trabajar con él en las cementeras, aunque, de cuando en cuando, se autorizó a irse de montería por todos aquellos lugares, tan sabrosos de venado y dulciticos de tepezcuintle. Bueno, no vayan a creer ustedes, primo Gabriel, si se ponía, sabía también domar a paladas un surco tamaño de tierra, porque en músculo quizá que le llevaba la mano a primo Remigio. Pero ya se me hace este cuento muy largo. Ustedes tal vez están pensando que falta mucho para que le lleguemos a la cola, y ahora casi, casi estamos saliendo de él. La gente acostumbra a morirse. Algunos, como este duro y correoso tatamundo, se vuelven reacios a esa cosa, y se van quedando para contar la vida. Mas no aconteció así con mi primo Remigio. No lo mordió una toboba, ni se lió a machetazos con aire, ni lo corneó torete chúcar o ninguno. Le entró enfermedad que lo dobló en la cuja, y allí se nos fue muriendo de una muerte tan suave y tan ligera. Empero no tan ligera que no diese tiempo a mi primo Gabriel para sacar y poner a asolear un maldito pensamiento, que para cuando su hermano se hallaba a punto de echar la postrer boqueada, ya bien tostadillo, se le había convertido en decisión. Sucedía que la causa por el homicidio continuaba muy viva y peligrosa, según había sabido por un amigo, y en estos casos uno quiere echar mancuerna la ocasión que se presenta propicia, y esto era lo que Gabriel deseaba decirle a Remigio, si bien no se atrevía por miedo de irlo a terminar de una vez, o algo así. Hasta que se lo dijo. Y el moribundo, cosa curiosa y llena de miga, se alumbró todo de los ojos adentro y del semblante afuera. Quedose mirando como reconocido con él a su hermano, y movió afirmativamente la cabeza, mortecina, sí, pero también decididamente. Murmuró. Sí, mano, me llevo tu nombre, y te dejo el mío, cargalo, eso sí, con honra. Al que llevaron a enterrar fue a Gabriel Fuentes, porque Gabriel Fuentes había cogido la fe de bautismo de Remigio y ahora andaba con ella en su mochila. Tía Francisca había tenido la ocurrencia de pedirlos muy parecidos de cara. Por donde que Gabriel, a quien no le quedaba más salida, alzó con toda la carga de mi primo Remigio. La casa, la finca, los chacalines, y hasta la mujer. Años después me lo encontré en la boca del tempisque, a donde había venido arreando un ganado. Y, han de creer ustedes, ya no era Gabriel Fuentes. Era, positivamente lo era, Remigio Fuentes. Aunque, seguro, un Remigio, un algo taciturno y callandero. Había enriquecido, agregando otros diez sacos de paciencia a la paciencia de mi otro primo. Y también añadiendo descendencia, como que eran ahora ocho, sus hijos. Jijiji, rió Tatamundo, y yo me quedé dudando. ¿Quién en definitiva, murió aquel día? Aquel relumbre de alegría de Remigio, el moribundo, no habría sido un terrible gesto irónico, lleno de sabiduría, como si hubiese estado diciendo. Sí, mano, yo te cambio mi muerte por tu vida. A Tatamundo se le ocurre, hijitos míos, que se dan casos en que un difunto sigue viviendo, en tanto que un hombre que vive, en realidad ya se haya enterrado. Pues las gentes nunca supieron la verdad, y Asina, primo Gabriel tuvo que meterse en el cuerpo la existencia del otro, más pesada que la suya, y darle a éste la propia para que se la llevara al cementerio. La bruja. Estábamos unos cuantos pereceando ya tarde en el corredor de una pulpería, cuando llegó Tatamundo. Ya cómodo y bien sentado sobre un costal de cubaces, comenzó a picarle la punta de la lengua, y como Tata era de los que no tardaban en rascársela, no sé a cuento de qué, que alguno dijo, la soltó por el camino y nos contó otra historia. Hijo de Dios, pero qué temeridad es hacer un nudo y enseguida no saber cómo desenredarlo. Asina le pasó a una comadre que yo tuve y que, ya lo verán ustedes, por dárselas de panadera metió al horno un pastel que se le chamuscó todo y se la llevó por último de encuentro. La talavía de muy ternerilla quedado aumentada de no se sabe quién, con lo que le nació a los nueve justos una chacalina lo que se llama linda. La gracia le valió que la familia la pusiera puertas afuera, pero como hay milagros, y los pobres ya por sí mesmos como que son milagros vivos, mi comadre se las compuso para vivir y criar a su hija, a quien puso por nombre Fidelina, y hasta para sacudirse de encima la pobreza. Yo, bien que ustedes lo saben, no creo en brujas de esas que dizque vuelan en escobas y se despatan a errar por los aires de la noche, manoseando vidas y haciendas ajenas. Pero sí tengo tragado que hay quienes nacen brujos de por sí, con lo que digo que traen sabidurías naturales o aprenden más de la cuenta de sí mesmos y de los demás, y asina hechizan y manejan fácilmente a otros. Uno, que no es más que hombre común, se cría lleno de grietas y endebleces. Y como no nace con más ojos que dos, no trepa sino a ser cristiano a secas. Pero esos que llaman brujos como que llegan al mundo bien almorzados, de mejor vista y oídos más agudos. A poco que crecen, se avisan mejor que uno, van ojeando las mellas y quebraduras que al simple cristiano aquejan, por ellas se meten y caminan que ni por finca propia, y, así quien no, mandan y se aprovechan. Todo esto porque mi comadre Auristela Arteaga como que había nacido bruja. No sé hasta dónde una temporada que se mandó a pasar por los escazuses le enseñó algunas mañas y brebajes de esos que sirven para engatusar a tontos y enredar a desprevenidos. Masí me sé que la Auristela anduvo tatareteando por la capital sus buenos años, donde llevó vida de patio y se acostumbró a noches de gata de tejado que, bien conducidas, siendo que no era nada fea y sí lo lista que les cuento, le sirvieron para armarse de alguna mala fama y también de alguna buena platilla. Para mujer sola y madre de una doceañera, mi comadre no la pasaba tan apretada cuando regresó al vecindario, ahora con humos de capitalina y prestamista de 2.000 pesos al 5% mensual. Así no más, claro está, no se iba a lavar de encima su historia, que se sabía llena de lamparones, por más jabón y restregadas que se diera. Las gentes no perdonan fácilmente, y menos a estas Auristelas que se encumbran con el viento que sea. Con mi comadre no sé decirles que se cobraban ni que culpa le podían encaramar a la mujer. ¿Quién había metido a sus parientes a ser tan jueces con ella y tan verdugos aquella vez que porque trompicó la echaron al barreal a que se ahogara? Pero como la gente se acostumbran, pronto, sin perdonarla, se acostumbraron a ella, y hubo ya quien algún adiós y algún buenos días le dejara caer al pasar por la casilla que se había mercado frente a una calle orillera. Lo bueno comenzó para ella cuando se supo que la mujer sabía de cosas ocultas, echaba y limpiaba maleficios, y leía el porvenir en las manos. No era tanta, amigos míos, la ciencia de mi comadre, que apenas llegaba como hemos visto a unos cuantos artificios bien aprendidos, mas como en cosa de creyenza son las gentes quienes se encargan de doctorar o no, me doctoraron a la comadre, le tuvieron por eso recelo y se cuidaron de no jorobarla. Ahora teníamos bruja titulada en el barrio y la cosa sonaba a campanillas. Aseguraba altura sobre los otros distritos, que solo podían tener maestro, curandero, algún tonto y algún atarantado. Y a todo esto, ¿qué pitos tocaba por mientras la auristela? No pitos que se oyeran mucho, el contrabajo sí, sordón y disimulado. Ni decía que sí, ni decía que no. Y se rodeaba de misterio. Luego se averiguó que prestaba plata. El maestro, como no creía en brujas, fue el primero en ir por lana, se medio hicieron amigos. Más adelante, el turco de la pulpería se llegó a que lo pelara y acabó también por medio a pegarse de mi comadre y ventearse en la boca diciendo linduras suyas. Ya cuando ñor rudecindo huertas, con todo y lo espinudo de su cáscara de chayote sazón, entró en un trato por la pura necesidad de amacizar una cosechilla de café, se acabó de desmoronar la tapia que la tenía separada del vecindario, las chacalinas jugaron quedó con su chacalina sin que las madres les arrancaran las orejas, ésta entró de alumna en la escuela, y en un turno que hicieron para remendar la ermita, la auristela midió la distancia, vio que ya lo iba pudiendo, y se metió a mandonear las rifas y las bombetas, con lo que el turno dio muy buena cosecha. Ya les he dicho lo enterada que era. Adió, la hubieran visto ustedes, codeándose con tata cura y ña pascuala, ésta como quien dice lo mejor en religión del barrio. Para la política, corrió a enorquetarse en una yegua vieja y a desfilar al lado del candidato de la ganancia. ¿Acaso mi comadre servía para apuntarse a cosa de perder? ¿Para qué los canso más? Dos años más tarde, ya se las había campaneado para echarle la manea a un viudo bastante rico que había en mi barrio. Las lenguas murmuraron que había sido a punta de polvo de cuyeo y caldillo de tarántula. ¿Qué cuyeo ni en qué vainas me veo? A mí, con esas. Si el mismo viudo vino de dundo a meter sus patotas para que se las amarrara. Hacía su rato que ñor pascual andaba medio enfermo, rato en el que el curandero ya le había descascarado sus buenas tajadas sin que la curación llegase, a más de la receta de fulana y el consejo de mengano y un viaje al centro de Alajuela para ver a un doctor lleno de fama. Júntenme ustedes tantos merendengues para una sola dolencia con que la persona no se nos compone de las dolamas y aquí anda candanga de por medio. Maleficio. Y, tras el maleficio, acudir a quitárselo de encima a donde está candanga. Fue a buscar a Auristela. Y mi comadre, que tanto como darse por bruja nunca se daba, viendo el modo de llevar el asunto por buen camino, mandando, mandandito, y aprovechándose, pero sin enseñar sus ganas. U, ella se sabía sus modos. No le soltó prenda de bruja a ñor pascual esta vez, pero entre, si le digo o no le digo que vuelva, se lo fue llevando y se lo fue trayendo en la conversación, y para cuando el hombre se despidió ya le había metido en la cabeza, entre inocencia e inocencia, la, si es no es verdad, que ella sí que podía limpiarle el maleficio, sí que sabía quién y cómo y por qué se lo había echado. Con lo que ñor pascual se fue chapaleando dudas en un gran charco de incertidumbre, sin nada en claro. Y a la semana volvió de majadero. ¿Cómo está usted, niña Auristela? Hasta niña se dejó decirle. Pues así como usted ve, pasándola. ¿Cómo sigue la salud? Peor que peor, Auristela. ¿Y no fue a San José, como le dije? El doctor Vargas es tan acertado. No, qué va. Ya para dautores sobra. Naide me saca a mí la idea que es que esto está para otra clase de remedios. Y entonces mi comadre, haciéndose la distraída, como que le cogió la mano, se la volteó y dijo a figurar que leía en ella. Para impresionar se pasó por la cara como nueve caras distintas, una tras otra, haciendo ojos y retorciendo moines y respingando nariz. Así que vio que ya había impresionado, soltó la mano de ñor pascual como con miedo de tantas cosas que había en ella leído y dijo, volviéndose a poner su cara de entresemana. No me meta en este compromiso, amigo. Estas cosas me asustan. ¿Qué es lo que le asusta? Preguntó él, todo temeroso. Lo que he visto. Y aquí fue miñor pascual rogando y suplicando que le sacara el maleficio y mi comadre, finge que finge que se negaba, alegue y alegue que ella no hacía esas cosas, puesto que no vivía de oficio tan extraño y peligroso. Qué, bueno, era verdad, en otro tiempo había aprendido algunas sabidurías de esas, por pura fatalidad. Una vieja amiga muy sabida en misterios le había descubierto que ella, de nacimiento, traía especiales luces para los hechizamientos, más, no, que no, diez veces no. Ella tenía su hija a quien educar y por nada del mundo querría que se dijera de su madre que andaba en estos trapos de brujería vestida. Y hasta se quiso enojar con ñor pascual cuando éste se animó a hablarle de que le pagaría con un buen rollo. Al cabo, dijo que por la estimación que le tenía y porque se le volvía difícil no buscarle el bien a un amigo, le diese tiempo para pensarlo. Quizás iría a la capital a consultar con su vieja amiga el caso de ñor pascual, para lo que le hizo contar uno por uno todos los detalles de su dolencia, y le sonsacó así con cucharón grande buenas rebanadas de las intimidades de su vida. Con todo lo que en plata blanca averiguó, mi comadre olió en claro que aquel viudo todavía cosposón, lo que se había vuelto era un gran saco de nervios y nada serio tenía, como no fuera que estaba solítico y con la viudez se le habían enfriado demasiado las cobijas. Sí señores, apuntó Socarron Tatamundo mientras rayaba un fósforo que le alumbró los ojillos burlones, ya ven ustedes que mi comadre Auristela sabía leer las líneas de la mano. Yo no sé si fue ese mismo día cuando se le atravesó la idea o si ésta se le vino poco a poco cuajando. Lo cierto es que se determinó a ser ella la que le desenfriara las cobijas al viudo. Razones tenía para intentarlo. Han de saber, amigos, que esta clase de mujeres hechas a machamartillo, que tanto se acuestan diablos como amanecen ángeles, también sienten responsabilidades. La Auristela era madre. Y ella, que se había maleducado a brincos y a saltos y ya tenía alunados los lomos a punta de tanta albarda, deseaba criar y educar mejor a Fidelina. ¿Y dónde me dejan la sabrosera de poder desquitarse con la familia y con este pícaro mundo, que tan a la grosería me la habían tratado a la comadre? Miren que Auristela había hasta las fechas sacado la cabeza de entre las piedras, con ser que hasta piedras había tenido que digerir en su vida, pero no me la vayan a creer contenta ya con sus dos mil prestados al cinco, su casilla de a dos reales, y ser una más, aunque bruja, de las comadres de mi pueblo. Ahora le había conocido las debilidades señor Pascual, lo demás era asunto suyo. Hombre, tatamundo, interrumpió uno de los presentes. No nos ha dicho por qué la Auristela era comadre suya. Ah, se rascó la cabeza el viejo, ya me salió usted abundando. Tenía que venirme con la preguntita, qué manera de ponerse a sobrar, pues que yo, por puras lástimas, llevé a cristianar a Fidelina, cuando de jovencilla dio su mal paso, lo que me valió que las lenguonas del barrio me cargaran a mí el mandado de la criatura. Voy yo de buenazo y a padrino, y de dónde que no salieron como avispas de todos los panales los cuentos conmigo y con mi comadre. Así na son las cosas, carachos, mas como quiero creer que entre ustedes no hay ningún mal pensado, sépase que de compadre y comadre nunca pasamos, y que yo, por la responsabilidad que me había echado al hombro, más de una vez anduve de entrometido con las cosas de mi comadre y con la chacalina, lo que me agregó más vainas y más cuentos, y yo dejándolos resbalar sin importarme, y hasta halagado, qué van a creer, pues Auristela, todavía para estos tiempos de sus jaleos con Ñor Pascual, no estaba mal sazonada y caía bien a la vista. Pues sí, cabalmente yo quise atravesármele esta vez de consejero y le hice ver lo feo que iba a parecer que ella se afianzara de aquella manera, pero qué valía espantar piuses ahora cuando todo el maíz ya había ido lejos. Y como éramos tan confianzudos el uno para el otro, fue y la mujer me contó de que Guisa le había sacado el mal a Pascual Méndez. Se lo hice con el pañuelo, el pelo, el vaso y el huevo de tortuga. ¡Ah, qué bárbara de comadre! Di ahí, mundo, ¿y acaso no lo cure? Ahí está la cosa. Mandé a Fidelina por un encargo al centro y mientras tanto puse a humear copal y estoraque para que hubiera aire apropiado. Senté a Pascual en el suelo, le pedí el pañuelo y enseguida un pelillo de, bueno, de allí abajo. Lo envolví en el trapo y recité las oraciones, según me las enseñó Ñaleandra. Lo hubieras espiado tan en aquello, nervioso y asustadizo, pero creyente. Yo aproveché para decirle que pidiera buenas cosas para él, riqueza, amor, felicidad. Y hasta lo puse a hincarse. Luego traje el vaso con agua y con la flor adentro. Lo envolví en el pañuelo, lo volqué sin que se regara, se lo arrimé al oído y le dije que, si hervía, era que el mal estaba saliéndole. ¿Pirvio? Le pregunté riéndome. ¿Cómo no iba a hervir si yo restregué los dedos en el trapo, retorciéndolo? Suena contra el vidrio como hervor de líquido. Seguro que peló así ojos. Y así jeta. Pero yo le dije que todavía faltaba. Traje el huevo de tortuga, seguí rezando mis enredijos, metiendo a María Santísima y a San José de cuando en cuando y a él diciéndole que pidiera y pidiera. Envolví el huevo en el pañuelo, puse los ojos en el techo y le advertí. Ahora sí, Pascual, si sale aquí la cochinada, es que usted está ya libre. Si no, si no, pues habrá que empezar de nuevo otro día. ¿Y salió? No, ¿qué iba a salir? Costó como dos meses de tanteos. Probé otros modos, como el de que me pasara a mí su mal, pero tampoco. Hasta que al fin, un día, cuando rompí el huevo, salió el gusano negro. Yo, que no soy ningún lerdo, sabía qué clase de gusano debía de haber enrollado junto con el huevo a aquel diablo de mujer para impresionar al llor. Su buen mechón de cabellos, que con el atolillo del huevo, podía parecer gusano negro. Y tampoco ignoraba que un tijo de manoseos y tentame vosacá debió de haber sido todo lo que le mandó hacer al hombre para que probara a pasarle el maleficio. Con lo que el viudo, de veras, quedó esta vez completamente hechizado, más de lo que pronto se vino a ver públicamente en el distrito. Se aficionó a mi comadre. ¿Y de qué modo? Ustedes van a pensar que a todas esas yo me estaba portando de alcahuete, y sí que no. Lo malo era que las patrañas de mi comadre me caían en gracia, de donde que me costaba mucho hacerme el serio para reprenderla. Pero su buena reprensión se llevó, ténganlo por seguro. Me arrequinté en la faja y le hice ver el mal ejemplo que le estaba dando a mi ahijada. Hombre, y lo que me respondió mi comadre. Mundo, no sea usted tonto. A mi hija no le cae mal estrenar Tata, que nunca lo tuvo, y más, va a tener casa horconuda y gane. Yo sé cómo me manejo. Me fui con el rabo entre las piernas, y ella siguió anudando la pita hasta salirse con Ñor Pascual plantado con ella frente al cura en la iglesia, seguro y matrimoniado. Bien que sabía este viejo lo mucho que el diablo había amasado las tortas de novio que nos cansamos de comer en el festejo, pero siendo entre mayores de edad el desbarajuste, ¿quién lo iba a meter de redentor? Y como compadre que era de la auristela, y tan amigo, ¿cuánto se divirtió bailando y cuchareando el guarito? Hubieran visto a Pascual Méndez haciéndoseme el amigo con lo de compadre por aquí, compadre por allá, y a mí en el fondo doliéndome el hombre, aunque también teniéndole mi cólera por lo tonto que se había portado dejándose ahí no más a percollar de la auristela. Hum, no sería, Tatamundo, se atrevió a insinuar uno de tantos, que a usted lo que más le escocía era la comadre, ahora casada. Caray, pues a saber, siguió Tatamundo luego de pensarlo un poco. La verdad es que yo no la malquería, ¿sabe? Me hace usted enredarme en dudas. La tal comadre como que era bastante pegadiza, ¿y quién quita un quite que a mí, por entonces, ya se me hubiera enroscado en los sesos? Nunca se me ocurrió que fuera Asina, aunque ahora vengo a ver que su punto hubo de escozor en todo aquello, quizá que lo hubo. Mas esto para nada interesa. Sí que importa lo que aquel día noté a luz de sol sin nubes. Y fue que el hijo de Ñor Pascual no las tenía muy dulces con auristela. A la legua se veía lo mal que estaba aceptando la ocurrencia de su tata. Con ser que era hablador, no abrió la boca en todo el tiempo, ni probó vianda ninguna. Se estuvo allí por no enseñar lo ardido que se hallaba. Pero yo acaté muy pronto y comprendí lo ácido que le estaba corriendo el humor por todo el ánimo. ¿No ven que traté de platicarle y me gané que a mí también me hiciera parte de su inquina? Se me había olvidado que la novia era mi comadre, y allí lo recordé a las claras cayendo en la cuenta de lo a disgusto que el muchacho se encontraba conmigo. Me aparté de Eustaquio y me dije. Huele agrio, porque agria y tilinte se veía la cosa. Miró tatamundo su reloj y vio que ya era tarde. Me tengo que ir. Ahí otro día les cuento la mar de salazón donde desembocó esta historia. Tal vez que sea mejor dejarla aquí nomás, pues hasta aquí es historia de gracia, y el cabo que nos falta no me ayuda a alegrarme. ¿Qué iba nadie a permitir que se fuera dejándonos a oscuras? Y como no podía contra tantos, puso abajo y continuó. Yo me fui, por entonces lejos, allá por donde nacen los relámpagos, y no volví a mi pueblo durante unos años. Fue mientras tanto que el fuego de los días se dio gusto fraguando, y endureció a los unos donde derritió a los otros. La comadreja se le coló en el patio a mi comadre por donde no lo esperaba. No le pareció mal, vaya que no, cuando venteó el camino que primero las miradas y luego el corazón de Eustaquio comenzaron a caminar en pos de su fidelina. Y el amor del muchacho creció sin que aparentemente mi comadre anduviera, pero ni sabiéndolo, aunque no acababa de pedir a todos los santos que madurara en matrimonio. Tanto miró hacia aquel lado, que con ser tan bien dotada de ojos, nada pescó del otro. Ñor Pascual, al parecer tan de barro suave con el que podían hacerse, desde ollas hasta comales, era también de gusto y enamoradizo. Bueno, no sean ustedes tan duros. Yo, pecador como cualquiera, puedo asegurarles que no le sucedió por maldad ni por blotonería. Quizá por debilidad. Si flojo se había portado cuando mi comadre se autorizó a doblegarlo, débil seguía resultando después que ni un quelite tierno. Las lenguas hablaban mal de su mujer. Decían que le robaba las vueltas con un mozo jovenzón de un barrio vecino y que traía al ñor de poco más o menos, haciéndolo dormir en el galerón de las vacas, ahora que lo tenía tan apersogado al bramadero. Pero Pascual Méndez aún no había llegado a poca cosa ni a viejo todo chocho. Se desamorizó de mi comadre, prendándose como un sonámbulo de Fidelina. Y ésta, que aunque la madre lo ignoraba sabía ya casi tanto como ella, se puso a llevarle la corriente al río y a jugar con el tata mientras pensaba más adelante ponerle la trompilla al hijo. Por supuesto, todo por encimitica, sin ir más allá de una mirada y una sonrisota que al sazonón de Ñor Pascual hacían hervir como manteca el lebrillo. Vino enseguida lo del regalito aquí, lo de la palmadita allá, ni qué decir que a escondidas del hijo y hurtadillas de Auristela. Hasta que el hombre, embiste que te embiste, se salió con la suya. Cuando mi comadre notó la novedad en Fidelina, dijo alegrarse y ababear del contento, porque, ahora sí, la cosa estaba en punto de jalea y ella se encargaría de todo lo demás. Tan acostumbrada estaba a hacer siempre todo lo demás que no podía imaginarse otro final para el asunto que el casamiento de su hija con Eustaquio, a quien nacía padre de la criatura. Susto el que se llevó cuando al traer al terreno de las verdades a Eustaquio, este nada le respondió sino que apretó labio con labio y la miró con unos ojos así de claros, así de airados, así llenos de odio. El mundo se le vino al suelo a mi comadre y se le quebró como un tiesto cuando acató la cosa. Cara más pálida la que puso, una muerta hubiera parecido a la par suya mi cobija colorada. Esperen ustedes. Asina no se quedó la cosa. Por un lado ella y por otro el hijo burlado, comenzaron a pensar matar y a no decirlo. Y un día encontraron en el cuarto del galerón de las vacas, donde dormía entre sogas y monturas ñor Pascual, dos cuerpos macheteados. El de él y el de mi comadre. Y como aparecieron por ahí los dos cuchillos, ¿qué iba a pensar la gente sino que entre los dos se dieron de filazos y se mandaron al infierno? Y Asina se sobreselló la causa, como que no sobrevivió reo a quien mandar para San Lucas. Mas yo llegué por aquellos días de las minas de avangares, supe la desgracia y me dije. Jum, qué va, aquí el agua está más honda. Y me puse a averiguar. Me zumbaban los oídos con la extrañeza de que ñor Pascual hubiera estado durmiendo como quien dice con su cruceta bajo la almohada, a más de que no se me figuraba fácil de llevar la cosa de que mi comadre hubiera podido con él a machetazo limpio, cuando se sabía lo bueno que había sido para arrendar su realera. Y como yo no me quedo con basura en el ojo, un lunes de plaza que me encontré a Eustaquio Méndez por Alajuela, le metí unos tragos, lo pastoreé de lo lindo y acabé por hacerlo contarme todo el tamal, ya sin hojas. Fue Auristela la que destazó todo a ñor Pascual. Pero fue él, el hijo, quien alivió de la vida a mi comadre. Me lo contó lloriqueando, sentido como el que más y como no queriendo ni acordarse. Dijo que su intención había sido matar al viejo. Lo había rumiado a lo largo y a lo hondo, noche sobre noche. No ven que el tata le había quitado a Fidelina, la había deshonrado y de él se había reído como quiso su gana. Y dio la casualidad que se fue a encontrar con la barbaridad cuando llegó al cuartillo de su tata, el viejo agonizando y la mujer todavía dándole de filo. Qué extraño, aún estoy viendo a Eustaquio explicándome lo que le cogió en aquel momento. Vio claro, dijo, clarísimo. Se le salió lo hijo de adentro del pecho, respiró por su tata y se le fue encima a la causa de todo. La bruja. A saber si como ya venía a beber sangre no pudo detenerse y convirtió en doble venganza, la venganza. Yo nunca conté nada. ¿Para qué, para hacer más desgraciado a Eustaquio Méndez? Terminé nuevamente de buenazo y me salí con la mía. Llevé a cristianar al chacalín de Fidelina, del que todavía soy el padrino. Pero esta segunda vez sí que nadie se atrevió a salir con cuentos, había dos muertos que hubieran atestiguado a favor mío.